hola familia regresamos con otro tutorial de los bots estos bots están en el disco los hacen algunos jugadores y ayudan en diferentes cosas este bot ayuda a los jugadores que son buenos o se dedican a cazar tesoros todo el tiempo uno quiere saber si nos sale rentable andar buscando tesoros o no queremos saber cuántos cents nos estamos gastando por día cuántos upex nos estamos ganando o perdiendo y cuántos cofres de sparks encontramos al año pasado si el año pasado lo subí un vídeo hablando que si vale la pena en una red de propiedades empecé a monitorear cuántos sens usaba cuántos upex gastaba o me ganaba se los demostré en el vídeo por lo que vi le estaba yo sacando ganancia el juego ya no dan tantos premios como antes o los premios que dan en los cofres ya no son tan buenos como antes ya no salen tantos cofres de sparks es que está un poquito más difícil sacarle ganancia el juego con con las búsquedas de tesoros pero en fin vamos a hablar de esto familia les voy a enseñar este bar en el disco les voy a enseñar cómo activarlo está un poquito difícil nos nos costó un poquito de tiempo saber cómo cómo activarlo este es el bar el 57 16 57 16 y lo que tienen que hacer familiar y les voy a dejar el link para que puedan venir a este disco lo está un poquito difícil un poquito complicado es lo que vamos a hacer familiar les voy a enseñar cómo es que tienen que activar este bar para que aquí en el sandbox después de que hacen una búsqueda de un tesoro les diga su porcentaje pero en fin regresamos aquí en el chat verdad y si es el chat pues aquí también también en el freshman y aquí también es lo que tenemos que hacer familia dependiendo de la ciudad que estén o el nivel de ciudad en la que estén lo que es lo que van a tener que usar déjenme regreso aquí al barrio porque puse donde está donde está búsqueda de tesoros aquí los mensajes fijados familia subí esto aquí están los niveles los tires de cada ciudad en el momento tenemos nivel 1 2 4 y 5 no hay nivel 3 en el momento pero es importante saber esto muy importante yo estoy en chicago y es nivel 1 y san francisco manhattan chicago los ángeles entonces si nos regresamos aquí al bot como pueden ver sólo está chicago no está san francisco no están los ángeles y con el otro manhattan pero aquí está manhattan m h a no si miren aquí está el san francisco y manhattan vamos a ver otra vez dice los niveles uno si están los otros creo que no nivel 2 santa clara nashville bronx queens santa clara así miren santa clara no está el bronx y están win si está y nashville si está este no es aquí está así creo que cuando son los niveles los otros niveles no están nivel 5 digamos fresno staten island beckersfield detroit no está fresno no está beckersfield no está detroit lo que tienen que hacer es usar este comando el número 5 en nivel 5 bueno y lo que tenemos que hacer exactamente verdad aquí está el comando esperemos que no me equivoqué pero aquí se vienen al mensaje van a poner la rayita esta y les tiene que salir esto cuando les haga esto aquí escojan a plan user vamos a añadir a a la plan user bien aquí a plan user y dice aquí mi nombre my name mi nombre de jugador y después dice la ciudad el nombre de la ciudad aquí le ponen y estoy en chicago ya estoy inscrito a ver qué me dice pero vamos a ver ahora mucho para mí no fue necesario poner mi nombre no mi nombre no mi número de cuenta del ios en el black chain pero cuando muchos de nosotros quisimos hacer esto algunos de los miembros tuvieron que poner su nombre un número nombre de jugador en el black chain de ios por eso dice aquí que muchas veces o en ocasiones es opcional esto de poner el número o nombre de jugador en el black chain vamos a hacer esto nada más y le ponemos le damos y miren lo que hice felicidades nombre ya está todo listo ok qué es lo que pasa ahora que voy a hacer una búsqueda de tesoros voy a hacer una estándar van a ver que va a salir aquí me hice estadísticas y vamos al juego familia vamos a hacer una búsqueda de tesoros veremos que lo hagamos rápido si tenemos 11 cents ya estoy aprendiendo a buscar tesoros sin activar aquí los barrios pero ahorita lo voy a hacer nos venimos sacar los tesoros estoy en cool down encontré un tesoro steel aquí estaba cerquita de mi propiedad pero no le saqué muchos subes bueno aquí o no lo no no lo activé nos regresamos voy a pagar mi 125 o pecs si confirmamos nos salimos voy a tratar de encontrarlo lo más rápido posible tengo vídeos explicando lo más más bajis básico de la búsqueda de tesoros para ustedes que son jugadores nuevos y los recomiendo para que no pierdan upex todavía me falta son como tal vez 8 vídeos 10 vídeos y los últimos vídeos comparto trucos que aprendí de otros jugadores como el mos y jake como cebras y no más con el conocimiento y nos enseñó cómo pegar las piñatas los recomiendo familia vamos a ver y todavía me falta pensé que iba a estar por acá pero no ha de estar por acá vamos a triangular como dice cebras y ya está por aquí vamos a mandarlo acá 50 como quiero hacer esto rápido me voy a poner a buscar de 20 upex a me quedé corto mi explorador se va para allá a dónde está cuánto cuesta esta uff mire no más lo dan 15 mil 14 mil un pex al mes está acá ha de ser esta propiedad 50 upex lo mandamos perfecto pero nos va a dar 290 upex y ya gastamos 225 nos vamos a ganar unos así bien ya no lo encontré y si nos regresamos al de score van a ver ya salió es mi nombre ah miren aquí estoy se tarda un poquito en este día ah miren aquí está todo es el tiempo UTC en otro vídeo en uno de los vídeos de la búsqueda de tesoros hablé sobre el sobre el tiempo universal cuando empieza empieza a las 5 de la tarde tiempo de San Francisco es el tiempo universal entonces en estos 20 18 19 horas que he estado buscando tesoros encontré 9 me he ganado 9 bueno los upex que he encontrado son 9 mil 615 ah ya me movieron he encontrado 0.02 sparks que son 12 dólares un cofre de sparks y mi ganancia en sí es de 8185 ¿por qué? porque he gastado 1430 upex en los cents en visitar otros jugadores ok vamos a ver qué más ah este es el promedio de los tesoros de sparks por la cantidad de cofres que encuentro o algo así cuántos cents puso por cacería cuántas veces visitó otro jugador 2.56 normalmente es mi promedio entre 2 a 3 he usado 23 cents muy importante muchos muchos jugadores siempre se preguntan cuántos cents me quedan antes de que se haga el reset y en los videos esos los tutoriales básicos explico cuántos cents tenemos por ciudad y me gasto un promedio de 40.43 upex por visita para las personas que se dedican a buscar tesoros esto es muy importante nos gusta este tipo de estadística familiar casi se me olvida familia tengo que enseñarles el ejemplo de la cuenta de ios por si no les sale el bat cuando ponen la ciudad y su nombre de jugador y hemos hablado que le ponemos esto aquí les ponemos añadir usuario la ciudad la ciudad donde van a estar aquí donde dice uno más la aprietan y escogen aquí ios user usuario de eos lo que tienen que hacer pueden venir aquí al juego en su perfil se vienen y tengo que hacer un video muy muy corto hablando de esto se vienen a su nivel de jugador o seleccionan aquí donde dice que vean su estatus de jugador este es su nombre de su nombre de su usuario en la cadena de blockchains del eos el eos muy muy importante que sepan esto esto el número o estas letras es no es una llave privada porque si se van al upex land ponen mi nombre de usuario en el juego les va a salir este nombre así es que yo puedo buscar el nombre de un jugador este por ejemplo si me voy al upex land pongo este nombre me va a dar información de todas sus propiedades que tiene todos sus ases todo lo que tiene él en el blockchain lo puedo ver y me va a dar esas letras como el que le estoy enseñando aquí es que nada no es nada secreto nada de por ese estilo entonces pondría yo este la apreté y esto todo esto lo pueden ver cualquier jugador pero déjenme puedo seleccionar esto lo copio me falta la F pero donde estamos en el Discord nos regresamos aquí pondría ese nombre le pongo F y ya activa en el bot por ejemplo en mi tablero le pongo enter ya me saldría algo no quiero ponerlo porque no sé si me va a arruinar lo del sandbox pero así se hace por si ponen solamente su nombre primero su nombre de usuario en el juego de jugador la ciudad donde van a estar cazando tesoros si con eso no les les dice aquí que dice felicidades ya está todo listo entonces hagan otra vez el comando y pongan su este nombre número de usuario en el EOS muy muy fácil familia bueno espero que este video les haya ayudado un poquito familia no se les olvide dejar un like si les está ayudando voy a seguir subiendo videos en estos días porque hay muchos eventos en Appland y quiero asegurarme que sepan que es lo que viene porque muchos de ustedes no tienen tiempo para entrar al Discord pero voy a estar subiendo videos durante estos días hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!